El amor me llegará algún día en cualquier lugar Sé que entonces se le encenderá el calor que su mirar me da El amor me llegará y en sus brazos me hará vibrar Mil caricias me sofocarán en sus noches de gran tempestad, quizás En mi dueño hay un amor que he guardado para ti, dulce amor A tu barca subiré, en tu mar navegaré, dulce amor El amor me llegará descubriendo toda mi ansiedad Ya a su brisa puedo respirar sé que pronto a mi puerta él vendrá